De un tablero de 2.400 metros centímetros cuadrados se cortan dos piezas cuadradas, una de ellas con 5 centímetros más de lado que la otra. Entonces, tengo una cuadrada que mide X de lado y otra también cuadrada que mide de lado X más 5. Dice, si las tiras de madera que sobran miden 1.263 centímetros cuadrados, ¿cuánto miden los lados de las piezas? O sea, que me está diciendo que si yo sumo el área de este, que es X cuadrado, más el área de este, más lo que me sobra, me sobran 1.263, tengo el total de la madera, 2.400. ¿Cuál es el problema? Lo que es un cuadro más el otro cuadro más lo que sobra, tiene que ser total. Ya que esto lo calculo. A ver cuánto queda. Vamos a ver lo que da. X igual a menos 10, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C. Ojo, cuidado, que esto es menos. Menos por menos es más. Esto da. Menos 10, más menos. 94. Entonces, la única solución que vale, da dos soluciones, una es 21, que vale porque es positiva, y la otra, menos 26, que es negativa, no vale. Porque no puede haber, a no ser que sea antimateria o algo así. No, 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 no